Mi nombre es Fabio Lozano, les voy a contar cómo fue que alteré la red de luz para no pagar el servicio. Yo andaba mal de plata y en el barrio pues mucha gente decía que esa era una manera de ahorrar y fue que empecé a averiguar. A mí se me hizo fácil, yo compré varios metros de cable para pasar la luz del poste hasta mi casa. Empecé a tener problemas con unos vecinos porque a veces la conexión botaba chispa, sobre todo cuando llovía, que se iba a hacer un incendio, que se iba a quemar el transformador y pues así estuvo la cosa como unos cuatro meses hasta que me pillaron. Todo el mundo se dio cuenta en el barrio porque un cable nunca baja de un poste de luz a una casa directamente, eso es raro. La gente me advirtió y después se emberracaron. Le tomaron fotos a la conexión y me reportaron por la página de Enel Codenza. Yo nunca supe quién lo hizo porque como eso es anónimo, no sé si me tomaron fotos a mí haciendo la conexión o le tomaron fotos a la conexión que hice, la verdad no sé. Cuando me pillaron, me clavaron una multa gigante y después terminé la cárcel. Ese delito está claro en el código penal colombiano. Pues la ley está hecha para que la condena siempre salga a favor de la empresa. Lo cierto es que esos cuatro meses de ahorro terminaron en años de sufrimiento. Cuando uno sale de la cárcel, pues tiene que terminar de pagar la multa. Así es como uno roba luz.